Bueno, ahora te voy a decir lo que no me gusta de Alemania. Número uno, el clima. O sea, es agradable porque en mi país hace mucho calor y la verdad a mí el calor no me gusta. Pero acá, ¿cuál es el tema? Que hace mucho viento. Entonces ese viento hace que te resfríes, se te salen las lágrimas, se te salen los mocos. Por ejemplo, siempre yo estoy con la garganta mal, es demasiado el viento. Eso también te malogra el cabello. Es difícil de poder caminar, tienes que andar con gorros, con chalinas, con capuchas, porque el viento es muy fuerte. Y eso se debe a que estamos cerca del Atlántico. Entonces es una cosa que tú puedes ver las nubes como se mueven. Van a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y hay lugares que hasta que como que no puedes caminar tan fuerte que es el viento. Y el pelo se te huela todo. Entonces eso no me gusta de Alemania. Número dos, la Ruth Kohl. Es una Kohl blanca también hay, es roja y la blanca. Y eso viene todo encurtido. Tiene un sabor, tiene un olor, que es una cosa insoportable. Pero acá es el plato bandera. Acá no, es como nosotros el arroz. Acá es la Ruth Kohl. Con su burce, con sus papas, con su carne, todo. Como un puré así grandazo. Con tu trozo de carne, así la Ruth Kohl. Es horrible. Después, otra es como bailan. No me gusta como bailan. Bailan así para arriba y para abajo. O como que tuvieran una espada metida y así. Muy tiesos. Nosotros, la cadera, el potito. Pero acá, bueno, es su forma de... Bailan para arriba y para abajo. Eso lo he visto también los americanos. Hacen así, pero nosotros no. Nosotros vamos para el costado, ¿no? Pero no me gusta como bailan. Después, cuando tú caminas por la calle, las veredas. No sabes lo que son. No puedes usar taco aguja. No puedes usar un taco delgadito. Tienes que usar siempre así. Tacos cuadrados. Y, de preferencia, con plataformas. Porque si hay nieve, hay lluvia. A mí me ha pasado. Cuando yo recién llegué, tenía siempre los pies mojados. Se me metía el agua, las sandalias. Sandalias, si vas a caminar por la calle, no puedes usar sandalias. Definitivamente. Porque siempre llueve. Va a llover en verano, va a llover en invierno. Siempre. Lleve siempre. Entonces, siempre el piso está mojado, ¿no? Y otra cosa que tampoco me gusta es cuando la nieve forma una especie de capa en la vereda. Entonces, se hace como una especie de una cosa resbaladiza. Entonces, ya me he caído dos veces así, con las dos rodillas. No sabes el dolor que tuve. Porque se me cayó un pie así, después vino el otro y así las dos rodillas. Creo que un mes no podía caminar. Horrible. Y la otra vez fue, yo estaba con un... La primera vez que me comía una burs, un sándwich así con una burs que salía, y me he caído y me he soltado la burs. Dije, no. Y así me he caído y... Porque a veces uno se cae, ¡bam! Que se caiga todo. No, no. Porque no. Cinco euros me costó. Dije, no, yo no voy a perder cinco euros. Y no la perdí la burs. Pero me caí. Y eso que yo estaba con zapatos cuña, que es un taco así, cómodo. Pero, ¿qué cosa era? Era la planta plana. Entonces, esa planta plana te resbala rapidísimo. Entonces, los zapatos que tienes que usar tienen que ser zapatos especiales para la lluvia, para la nieve, ¿no? No puedes usar zapatos así de suelas y de resbalas en dos segundos. Y bueno, no me acuerdo qué más no me gusta. Bueno, algo que espero que no se ofendan, pero justamente como come la col, la mayoría tiene un aliento increíble. Eso lo he visto en niños, en viejos, en jóvenes. Todos huelen a esa ricol, a esa especie de encurtido. Entonces, eso no creo que se pueda remediar porque es una comida típica que siempre la comen. Y bueno, entonces, espero que ya conozcas lo que me gusta y lo que no me gusta de este hermoso país. ¡Aufíense!